...la distancia de un metro, que es lo que ha demostrado, solamente por eso hemos puesto las sillas por todos, que es lo que ha demostrado, como eso podemos prevenir el contagio entre nosotros. Muchas gracias por estar acá, nuevamente. Como mencionó el doctor Andavaca, este es un comité multisectorial creado y formado a raíz de la iniciativa del Colegio Médico, que recibe el doctor, para hacer frente ante la situación actual o cultural que vivimos. El comité es institucional no solo por profesionales médicos, de los diferentes establecimientos públicos y privados de la región, sino también por profesionales de la salud de otros ámbitos, como el Colegio de Autólogos, el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Obstetras de nuestra región. ¿Por qué motivo? Porque definitivamente esto es algo que nos atraña a todos los profesionales de la salud, y es algo que no distingue ni razas, ni camiseta política, ni profesión. A Dios gracias al momento de nuestra región es virgen con respecto a los casos de COVID-19. Nuestra región se abre y esperemos se diga así, es por eso esta necesidad que hay en este plan estratégico. A continuación, llegué a un pronunciamiento del comité y de los miembros del comité. Frente a la situación actual, se solicita la creación del centro de aislamiento de pacientes graves que debe cumplir los requisitos de acuerdo a la norma técnica y de bioseguridad, aproximadamente 20 camas de cuidado intensivo, además de la contratación de personal exclusivo y capacitado para estas áreas. Reforzar el aislamiento provincial basados en tres pilares fundamentales. El primero, proteger a nuestra provincia, evitando el ingreso de casos confirmados o altamente sospechosos. El segundo, constituirnos en la despensa del país y así proveer recursos a nuestra patria. El tercero, tendríamos capacidad de recibir pacientes con otras patologías diversas, ya que no contaríamos con infectados por COVID-19. Tercer punto, vemos a la población de ambulantes incumpliendo las medidas de aislamiento homicidio, a pesar de que las fuerzas del orden se encuentran en las calles. Por este motivo, exigimos a las autoridades locales suspender el otorgamiento de licencias para transporte público, además de exigir al Gobierno Central ordenar la entrega de bonos. Cuarto, de persistir el incumplamiento de las medidas de aislamiento dadas por el Gobierno Central, sugerimos la ampliación del aislamiento social obligatorio, tope de queda. Quinto, el Comité Técnico Firmante se encuentra trabajando permanentemente, no solo en la elaboración del plan estratégico, sino en las guías de práctica clínica adaptadas a nuestra región. Sexto, exigir que los establecimientos de salud cumplan su opusión de acuerdo a su categorización, para lo cual se debe dotar de equipamiento y recursos humanos necesarios. No nos olvidemos que el personal de salud no debe contagiarse, porque si nosotros nos contagiamos, ¿quién va a atender a la población? Exhortamos a la población de la región Anca Sierra que conserva la carga y obje de aislamiento domiciliario, lo cual ha demostrado que es la medida más efectiva para evitar el contagio y la propagación de la pandemia. Uno de los puntos a tratar el diálogo en esta reunión que va a ser bastante corta es la presentación del plan estratégico en la lucha contra este COVID-19 y reforzar la idea que tiene el Comité y los gremios de la salud, los diversos colegios comerciales de la salud en el aislamiento provincial. El aislamiento provincial ha demostrado científicamente que es algo que nos va a proveer no solo fortaleza para que no tengamos...